Yo, niggas yo el de black man, yo el de black Niggas en la calle, making money every day Negros en la calle, buscándose el dinero Niggas in the street, making money every day Niggas in the street, making money every day Negros en la calle, buscándose el dinero Tú sabes que es lo que es, yo el de black man De la Yeja en Madrid City, bajando pa' Santoma ¿Qué es lo que me cuentan? Tanto estos pechos en palomas, siempre cantan lo mismo Vainas sin coherencia, yo el de black te da un poco de su inteligencia En la calle, la Yeja, siempre he estado activo Esquivando demagogos que quieren ser mi amigo ¿Amigo de qué? Pa' después traicionarme Mandarme a un corito y por la espalda apuñalarme Yo no creo en nadie, en gente fariseo Que al principio vienen viendo y que con el colegueo Maldito papelero, a mí no me haga bulto Ya todo el mundo sabe que te escribe el del punto Tengo 197 kilos de rap Pa' todo el que no sabe que aprenda del de black Yo soy el maestro y tú el aprendiz Eres un cero a la izquierda y te suspendí Gilipollas, a mí tú no me vendes sueño Soy yo el de black, de este estilo soy el dueño El científico de las rimas en la tarima Me gusta que me tiren porque esto sí me anima Demostrar que en el microphone yo soy el mejor Que los años crean la experiencia Y por eso estoy en España Dando caña Tirándole shit a raperos con legaña Que nacieron ayer y creen que ya son los que mandan Le tirón dos frases y van llorando donde mama Pregúntale a Mandanga Yo, el sistema de la calle Represento vieja escuela de que quiere que te hable De porro, de rap, de coca, de crack En la yeca uno ve de todo y un poco más La yeca, la calle, la yeca, la calle Dime qué es lo que es, de qué quieres que te hable De putas, de niches, de chulos, de bitches Madrid Internacional, todo por business Yeah, what, todo por business Yeah, what, what De la yeca en Madrid City, bajando pa' Santoma Yeah, yeah, what, pecho de paloma Que lo que es, va De suerte en black, one nine seven Aquí con el water En el studio Selling drugs just to fall, man Selling drugs just to fall Massa Productions Un saludo allí a mi gente Tu sabes que es lo que es Santo Domingo City A la moneda A toda esa gente A toda mi gente que sabe lo que hay El water Yo soy kilo Yo soy kilo